Doña Pola y Don Andrés Saúres de profesión Jugaban Tuesday Park Adentro de un callejón Sentados en la barranca El dute los dos tallaban El viejo le hacía la trampa Pero por la sospechaba Ay no me talle, no me talle De que lo talle yo Es mejor que te me calles Porque usted ya me peló Ay no me talle, no me talle De que lo talle yo Es mejor que te me calles Porque usted ya me peló ¡Ándale! ¡Ándale! Pichetes de veinte y cien Tenía Pola empaquetado El viejo sacó los dados Pa' tallárselo, pa' tallárselo también Es mejor que te me calles Porque usted ya me peló No me talle, no me talle, no me talle De que lo talle yo Es mejor que se me calles Porque usted ya me peló ¡Gracias! 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 ¡Gracias!